La buena esposa Es la novela publicada por Ediciones B de Olaya García Nuestra invitada de hoy en el micrófono de Rosa Pasapagina Olaya, bienvenida a nuestro programa Encantada de estar aquí Rosa Pues un placer Francisca de Pedraza iba a casarse con un hombre al que no conocía Ni siquiera había visto y por supuesto no había hablado jamás Sí, eran las costumbres de la época En esa época las mujeres se casaban, no elegían ellas a sus esposos Las elegían los hombres responsables Que solía ser el padre Pero como en el caso de Francisca Francisca es huérfana Y está desde la infancia en un convento educada Pues son las monjas del convento Y su confesor en este caso El que elige marido por ella Elige marido por ella ¿Y cómo elige el marido a ella? Porque aunque haya un hilo conductor, una persona Que es la que se dedica Bueno, la que elige a Olaya Pero ¿cómo es esa conexión con ella? A través del futuro marido Bueno, pues lo cierto es que Jerónimo de Jaras Que es como se llama el marido de Francisca de Pedraza En realidad la elige por su dote Ella es una muchacha que es huérfana Pero viene de una familia que tampoco era una familia pobre Una familia relativamente acomodada Según los estándares de la época Y entonces Francisca tenía una dote jugosa Digámoslo así Y además otra garantía para los hombres de la época Era el hecho de que estuviera educada en un convento Con lo cual no tenía contacto con las costumbres perniciosas del mundo Y era una muchacha pura Era una muchacha casca Era una muchacha a la que en principio se había educado Para la obediencia dentro del matrimonio Y entonces estas son las virtudes Que persigue el futuro marido de Francisca Por lo tanto una mujer vale lo que vale su dote Sí, en esta época sí O por lo menos para ciertos hombres Y otros que no Estábamos hablando del siglo XVII Pero no sé Casi me aventuraría a decir que en el siglo XXI Hay cosas que todavía siguen estando ahí No te digo el dote Pero bueno, algo que sí que nos acercamos todavía Sí, hay cosas que han cambiado Afortunadamente han cambiado mucho Pero hay otras que todavía, bueno, hay que cambiar Desde luego ¿Se añudo y fuerte el varón no es buena combinación? Una frase que... Sí, dime No, que eso es lo que dice Ana Que es una de las amigas de Francisca Como diciendo que si el hombre es fuerte Pero además tiene mal carácter Pues no es algo bueno a priori Porque como en aquella época La mujer dependía completamente del marido Y se entendía que una de las funciones del marido Era corregir a la esposa Lo cual normalmente se hacía a base de golpes A base de pegarle Pues si el hombre es fuerte Pero además tiene mal carácter Pues eso augura que va a maltratar bastante a la mujer Desde luego había Hay un párrafo que dice La costumbre dicta Que todo marido tiene derecho a levantar la mano a su esposa Porque ella le está sujeta Como Eva y Adán Que la hembra es pecaminosa y débil Y hay que disciplinarla Para que no se desmande Que así lo afirma la Biblia Sí, esa era Bueno, era una de las creencias Que tenían en la época Porque la Biblia dice Que Dios crea a Eva A partir de la costilla de Adán Y que entonces pues La obediencia al marido La sujeción al marido Era una de las Digamos virtudes conyugales Que se esperaba de la esposa En esa época ¿Cómo era? Hola ya Porque hemos hablado del sacerdote Que era quien Hacía posible esa unión Pero ¿Cómo puede un sacerdote Saber de un matrimonio Cuando no lo ha vivido? No conoce absolutamente nada Bueno, pues porque Los sacerdotes En este caso Lo que hace el sacerdote Para elegir a Jerónimo Es el hecho de que Le parece que es un buen cristiano Porque va a misa Todos los domingos Cumple con los preceptos De la Santa Madre Iglesia Y eso pues es Toda la garantía Que el sacerdote Puede aportar Pero además Bueno, se suponía Que los sacerdotes Aunque no podían Ellos mismos casarse Pero que sí Sabían Cómo tenía que ser Un buen matrimonio Cómo tenía que ser Un buen esposo Cómo tenía que ser Una buena esposa Y de hecho Aleccionaban A través del confesionario Aleccionaban a las mujeres Sobre cómo tenían que comportarse Dentro del matrimonio Aunque fuera una circunstancia Que ellos no experimentaban En carne propia Bien Francisco de Francisca de Pedraza Empieza a sufrir Malos tratos Desde Pues casi Desde antes del matrimonio Resulta muy curioso Por llamarlo de alguna manera ¿Cómo dos años de casada No se considera Tiempo suficiente Como para sumar palizas? Tenía que haber más tiempo Tiempo cronológico Suficiente Sí Lo cierto es que La primera vez que Francisca Francisca tardó mucho tiempo En conseguir lo que ella perseguía Que era el divorcio De su marido Y la primera vez Que lo intentó Fue dos años Después del matrimonio Lo cual ya nos está diciendo Que era una mujer Que no se sometía A las costumbres De la época Dos años para ella Fueron suficientes Para entender Que ese matrimonio No tenía por qué Seguir soportándolo Que estaba en unas condiciones Que a ella Ni le convenían Ni quería Ni tenía que seguir Aguantando Y fue la primera vez Que intentó Separarse de De su marido Volvió al convento Interpuso Su primera demanda De divorcio Y entonces Pero la retiró La retiró Porque el marido Prometió Como suelen hacer Muchos maltratadores Que no lo iba a volver a hacer Que se iba a comportar Y en este caso Es uno de los personajes De la novela Que es el procurador En primera instancia El procurador de Jerónimo El procurador del marido Que se encarga De convencer a Francisca Y de decirle Que como solo lleva Dos años de matrimonio Por mucho que el marido Le haya pegado mucho A lo largo de esos dos años Pero dos años No es mucho tiempo Que con eso No va a ser Un argumento Que la corte Eclesiástica Que era la que le tenía Que conceder el divorcio Que vaya a tener en cuenta Porque lleva Muy poquito tiempo casada Hay dos personajes Muy importantes En esta historia Como son sus amigas Y sus compañeras Voy a decir Que son Ana y Clara Que busca en ellas Refugio Y además Creo que estarían dispuestas A darlo todo Con tal de protegerla Sí Ana y Clara Son dos personajes ficticios Francisca Es un personaje histórico Y lo que le sucede Está perfectamente documentado Y yo he creado A sus dos amigas Para ilustrar Una cosa Que sucedía mucho En la época Que es lo que Hoy llamamos sororidad Que es el hecho De que las mujeres Se apoyaban entre ellas Que tenían que apoyar Porque socialmente Estaban en una situación De desventaja Con respecto a los hombres Las mujeres No podían trabajar No podían Si se quedaban viudas En principio Era muy difícil Que sacaran su casa adelante Si el marido No las sustentaba O el marido Se alejaba de la casa Lo tenían muy difícil Es decir Que tenían una serie De inconvenientes De los que ellas Eran muy conscientes Y entonces Se intentaban ayudar Las unas a las otras Cuando una estaba En situación de dificultad Lo más mal era Que las familiares Las vecinas Pues ayudasen Porque era algo Que además Podía suceder O sea Podía darse la vuelta A la tortilla Hoy por ti Mañana por mí Que podía suceder A cualquiera de ellas Y esa imagen De que se tenían que ayudar O esa idea De que se tenían que ayudar Entre ellas Para conseguir salir adelante Pues era muy fuerte Y en el caso De estas tres amigas Aparte de eso Aparte de esa especie De deber social Está la amistad Que es una amistad Sincera Que busca Pues eso El apoyo mutuo La ayuda mutua La comprensión Y que es lo que Uno de los De los puntos fuertes De Francisca En los que se va a apoyar Es precisamente La presencia De sus amigas Sin duda Dos años de casada Habíamos dicho antes Que no era tiempo suficiente Para asomar palizas Pero cuando Francisca Pretende huir De su marido Si no hay Causas justificadas Eso se convertía En un pecado mortal Claro Que habría que saber Cuáles son Las causas justificadas Claro Según Se pensaba En la época Pues el hecho De que un marido Te maltrate No es una causa Justificada Porque él Tiene derecho A hacerlo A veces Entendiéndolo Siempre desde La perspectiva De la época Se puede exceder O hay personas Que no son objetivas O que tienen arrebatos Y entonces Si tu marido era así A ti tocaba aguantarlo Porque según lo que se predicaba En la religión De la época Hasta en nada Prácticamente Pues la mujer Tenía que Cada uno Tiene que cargar Con su cruz En el caso De la esposa Tiene que cargar Con el esposo Que Dios le ha asignado Y bueno Ya se le recompensará En la otra vida Pero Francisca Entendió Que Francisca Era una mujer Muy creyente Realmente Pero ella Entendía Que Bueno Pues que Esos maltratos Además tan extremos Y tan brutanes Como Los que Las palizas Que le propinaba Su marido Pues que Iban más allá El deber religioso De la creencia religiosa Que realmente Ella como persona Tenía una serie De derechos Y entre otras El derecho A vivir una vida Sin estar Constantemente temiendo Las reacciones De una persona Que la tenía a su merced Sí Porque además Estamos hablando De palizas Pero el El maltrato psicológico Yo creo que Iba siempre por delante Y era infinitamente peor Simplemente ese miedo A que volviese Cuando se iba Largas temporadas O cuando aparecía De pronto Yo creo que Ese miedo Con el que Que tiene que vivir Siempre Casi es No sé si diría Tanto más Que el maltrato físico Sí El maltrato psicológico Siempre viene antes Porque antes de llegar Al maltrato físico Hay que someter Se somete a la A la víctima Se somete a la mujer En este caso Para que tenga Una dependencia absoluta Del marido Una dependencia psicológica Una dependencia Sentimental En todos los aspectos En el caso de Francisca No es así Pero tenía por ejemplo La dependencia económica El marido Básicamente Se llevaba todo Lo que se ganaba Dentro de la familia La obligaba A trabajar a ella Él se lo gastaba Todo en tabernas En lupanares Y la dejaba Sin convivir A ella y a los hijos Que es una de las cosas Que cuando ella Presenta sus demandas De divorcio Efectivamente El tribunal eclesiástico Le dice que En eso tiene razón Y hasta le llegan a dar En un momento determinado Que ella administre Los bienes familiares Que es algo Que no iba en contra De las costumbres De la época Porque el administrador Siempre era el hombre Pero comprende Primero la justicia civil La justicia del corregidor Que es un caso extremo Que Francisca Tiene las facultades Para administrar Porque ya lo ha demostrado Para administrar El patrimonio familiar Para ganar lo suficiente Para mantenerse alimentada A ella y a sus hijos Y que el marido Es todo lo contrario Con lo cual Le dan a ella El manejo De los bienes De los bienes familiares Y esto También la audiencia eclesiástica Entiende que es una causa Que es algo Que el marido Está haciendo mal Pero básicamente La audiencia eclesiástica Lo que dice siempre Es si Lo estás haciendo mal No le pegues tanto Le pegas demasiado A tu mujer Tienes que tratarla amorosamente Tienes que darle Para que coma Para que se vista Tienes que portarte mejor con ella Y ya está Una amonestación Una multa Y a volver A la convivencia Y a volver a meterla a ella En casa del marido Del tratador Sí, además Has dicho una cosa Que es La pegas demasiado Sí, claro Claro Pegar era normal Claro Pero realmente Incluso en la época Consideraban que había Cosas excesivas Y en ese caso Pues lo que solían decir Al marido Es Bueno, pues ten más cuidado Sí, seguramente Tu esposa Bueno Le tienes que pegar Porque es parte De las funciones Del marido O parte de las atribuciones Que tiene el marido Es el que decide Cuando la esposa Se está portando mal Y hay que corregirla Pero No te pases Tampoco Estamos hablando Del siglo XVII Cosas como Cuando una mujer No se preña Nunca es culpa Del varón Sí, esa es Otra de las historias Es Es el caso de Clara Una de las amigas De Francisca Que no consigue Quedarse embarazada Entonces siempre Se pensaba Que la culpa Era de la mujer En este caso Cuando una mujer No se puede quedar embarazada Siempre es culpa de ella Nunca es culpa del hombre Porque bueno Hoy en día La medicina Ha avanzado mucho Y sabemos que puede En el caso de que Una pareja No consiga No consiga Pues embarazarse Pues puede haber Diversas causas Pero en esa época No, la causa Siempre era la mujer La mujer era la que fallaba Necesariamente Porque se entendía Que el hombre Era perfecto Fisiológicamente La mujer era un ser Defectuoso Desde todos los puntos de vista Incluso el fisiológico Y cuando había Algún Algún Problema De este tipo Siempre se entendía Sin cuestionarlo De ninguna manera Que la culpara de la mujer Entonces en el caso De Clara La amiga de Francisca Pues la medicina De la época Lo que prescribe Son cosas como Sangrías En platos Siempre es ella La que tiene que sufrir Los cuidados médicos Que en aquella época Eran pues muy incómodos Y dolorosos Para ver si se queda Embarazada finalmente Un tema también Muy interesante Que aparece en el libro Ya con el tema De quedarse preñada Es el tema De las parteras Que tenían también Muchísima dificultad En poder ejercer Bueno Ayudar A que otra mujer Trajera Diera luz Bueno No sé exactamente Que tuvieran mucha dificultad Lo que sí ocurre Es que en esta época Es la época En la que Los hombres Los profesionales médicos Empiezan a intervenir En los partos Porque tradicionalmente Siempre habían sido mujeres Siempre habían sido parteras Que se formaban Específicamente para eso Las que lo hacían Y además Hubo una época En la época De los reyes católicos En que tenían que pasar Un examen Se les reconocía Una profesionalidad médica Y tenían que pasar un examen Pero como los que las examinaban Pues eran hombres Eran médicos Que habían ido a la universidad Y que eran superiores Por el hecho De que ellas eran mujeres Y se consideraba Que la mujer No tenía Suficiencia intelectual Pues pensaban Que nunca podían estar Bien preparadas Con lo cual No las aprobaban Dejaron de Y se dejó De utilizar ese examen Porque los médicos Que tenían que aprobarlas No aprobaban a las parteras Y entonces las parteras Eran un tipo De profesional médico Que estaba infravalorado Porque no habían estudiado Entre comillas No tenían un título oficial Que concediera Una congregación Y pues entonces No estaban reconocidas Pero sí que tradicionalmente Eran las que ayudaban A las mujeres Pero en esta época Y esa es también Una de las tramas De la novela Los hombres Los barberos Los cirujanos Se meten En el oficio De partear Y son los que quieren Digamos quedarse Con ese trabajo Porque al final Acaba es un trabajo Porque reporta beneficios A la persona Que lo está ejerciendo Y siempre con La excusa O con el pretexto De que ellos Habían estudiado De que ellos Sabían más Y que por tanto La vida de la mujer Que está dando a luz Está en mejores manos Y la está atendiendo Un hombre Un hombre que haya estudiado Claro Claro La mujer no tenía Capacidad para eso Hay otro Es que es así La verdad es que Bueno Parece increíble Porque dices Bueno Siglo XVII Sí Bueno Siglo XVII Pero es que en el siglo XXI Todavía están ocurriendo Cosas de este tipo Y no sé La capacidad intelectual De la mujer Siempre Está por debajo Del hombre Desde un principio Yo no sé Si alguna vez En algún momento Podremos borrar eso Aunque yo creo Que tampoco es bueno Que se borre del todo Porque dicen que Es bueno conocer la historia Para que no se repita Y mira Que no es la historia Y se vuelven a repetir Las guerras Entonces No sé Pero vamos avanzando Eso es lo importante Vamos avanzando Cada vez Estamos consiguiendo cosas Estamos en mejores condiciones En el caso de justicia social De yo que sé Las condiciones Derechos de los niños La igualdad de la mujer Que dan cosas por conseguir Pero claramente Vamos avanzando Hay que ser positivos Desde luego Y por ejemplo En el tema de Francisca de Pedraza O sea Al primer empujón Ya se considera maltrato aquí Es brutal Lo que cuentas Que además es real Y no Digamos Es cómo sobrevive De hecho Yo me pregunto De qué está hecha Una mujer Que a pesar de todo Sigue creyendo en la justicia Pues yo Francamente No Yo no sería capaz Yo creo que no sería capaz Yo admiro mucho a Francisca Porque es una persona Que además Lo tiene claro Desde casi el principio Que ya a los dos años Ella acuda a solicitar Una separación Y que pese a que le digan Que no Una vez y otra vez Y otra vez Siga Siga adelante Hasta que finalmente Lo logra Y sigue creyendo en la justicia Entonces La justicia La defrauda Una y otra vez Ella cree Que es el camino Y que Tiene que seguir adelante Y que al final Lo va a conseguir Tiene fe en sí misma Y tiene fe también En el sistema Y esta segunda cosa Es una cosa Que yo no comparto Pero que me causa Muchísima admiración Por parte de Francisca No comparto Su fe en el sistema De la época Que realmente Era un sistema Muy corrupto En el sistema legal De la época Era algo absolutamente terrible Pero ella Claro Era el que tenía Y ella creía Creía en eso Era una persona además Profundamente religiosa Con valores muy sólidos Y eso también La sustentaba Pero era una Todo eso Le daba fortaleza El hecho de creer De pensar Que se podía conseguir La justicia Al final Era lo que La animaba A seguir adelante Y su cuerpo Que lo soportó Sí, sí Quedó maltrecha Según nos dicen Las fuentes Porque hubo un momento En que ella se Enseñó también Las cicatrices Y las marcas Que tenía Al tribunal Pero bueno Pero sí Siguió adelante Lo soportó Y sobre todo Su cuerpo Estaba dañado Pero digamos Su espíritu no Su voluntad Seguía adelante Y eso era lo que Realmente la sostenía Eso es Eso se mantuvo Siempre Con muchísima fuerza Hay un tema también Que tratas Que es el Lenocidio El Lenocidio Sí El Lenocidio Es la prostitución Es una forma Así como Bueno Digamos Elegante De decirlo Pero es que En esta época Y lo sabemos Por las leyes Había Aparte de las Bueno De la prostitución Tal y como lo entendemos Hoy en día Había maridos Que prostituían A sus propias esposas Que las vendían A otros hombres A cambio de conseguir Pues o dinero O ciertos privilegios Económicos Algún cargo Para el marido Para la familia Y esto lo sabemos Porque las leyes De los sucesivos reyes Felipe II Felipe III Felipe IV Van emanando leyes En las que condenan Siguen condenando eso Lo que significa Que se seguía produciendo Y era Sí, sí Pero es que En la época A ver Tenemos que tener en cuenta Primero Que las No había un colchón social Como el que tenemos Nosotros hoy en día Entonces si una familia Por la razón que fuera Se arruinaba Es que realmente Podían morir Podían morir de hambre Todos ellos Entonces En esta época Hay una auténtica obsesión Por conseguir medelar Por conseguir dinero Por conseguir una Situación económica Y una situación social Solvente Porque eso realmente Aparte de que Bueno De que te ponga Por encima de los demás Pero es que Es una garantía de vida De supervivencia tuya Y de tu propia familia Y Las mujeres Como no se les permitía Tener trabajos Oficialmente Pues Vemos en las fuentes De la época Que pese a que la iglesia La condena mucho Y que Bueno La moral era muy estricta Pero que una de las cosas Que hacían las mujeres Con mucha más frecuencia De la que podemos pensar Era eso Era venderse A cambio de conseguir Dinero para Mantener a la familia Entonces era una cosa Que socialmente O sea Digamos Religiosamente Desde el punto de vista legal Resultaba algo escandaloso Pero que se producía Sobre todo Entre las clases bajas Se producía Con mucha más frecuencia De la que podemos imaginar Hoy en día Un horror Francisca de Pedraza ¿Cómo llega Francisca de Pedraza A Olaya? ¿Cómo empiezas A investigar Y aunque es un Es un personaje Como has dicho Por supuesto real Y Y no debe ser muy No sé Está como muy Muy abierta La documentación De esta mujer Pero ¿Cómo Llega a ti Ese momento En el que decides Estir sobre ella? Bueno pues Yo vivo en Alcalá de Henares Y La historia de Francisca De Pedraza Pues sucede En Alcalá de Henares Es un caso Absolutamente excepcional Y Aquí es Conocida En Alcalá de Henares Es conocida Entonces hubo un momento En que hay una asociación A la asociación De Mujeres Francisca de Pedraza Y a mí me invitaron A dar una conferencia Yo había Escrito otra novela El taller de libros prohibidos Que es sobre Las impresoras Sobre el mundo De la impresión De los impresoras Y los libreros A finales del siglo XVI Y me invitaron A dar una conferencia Sobre mujeres Impresoras Y libreras Aquí en Alcalá de Henares De las cuales Hay documentación Y entonces Ellas me hablaron Son la asociación Francisca de Pedraza Y ellas me hablaron De Francisca de Pedraza Y yo me quedé impactada En el momento En que me contaron Su historia Me quedé Pero cómo puede ser Que esta mujer No sea más conocida Con la historia Que tiene Con el mensaje Que transmite De fortaleza De esperanza En las capacidades Del ser humano Aparte de que Es un precedente Clarísimo En la lucha Contra la violencia De género Pero realmente También habla mucho A favor de las De las condiciones De la bondad De las virtudes Del ser humano Y es una historia Dura pero muy esperanzadora Y yo le dije Pero cómo es posible Que no se conozca más Entonces empecé A investigar Y vi que si hay Libros sobre Francisca de Pedraza Ensayos Que nos cuentan Pues su caso Digamos el caso jurídico Con las diferentes estancias Digamos su historia Pero no novelada Sino una historia Contada pues por un Catedrático Ignacio Ruiz Que es el que la descubrió En los En el Archivo Nacional Descubrió la historia De Francisca de Pedraza Y él es el que ha hecho Varios libros Pues explicando Las circunstancias De Francisca Que son ensayos Históricos Que yo recomiendo A todo el mundo Y esos libros A mí Fueron los que me sirvieron Sobre todo Para documentarme La parte de la historia De Francisca Porque luego hay otras partes La parte de las parteras Bueno hay otra serie De historias Que la documentación Fue por otro lado Pero lo que se refiere A la historia de Francisca Pues fueron Gracias a los libros De Ignacio Ruiz A día de hoy A día de hoy ¿Qué prevenimos? Las cifras son espeluznantes Porque los que los son Eran mucho peores Hace nada Hace 20, 30, 40 años Eran mucho peores Lo que pasa es que Una de las cosas Entre otras cosas Es que no se difundía La difusión Hace Frente a este tipo De situaciones Es muchísimo mejor De la que ha tenido nunca Incluso con las nuevas Con la nueva La última Ultimísima reforma legal Protege más A la mujer maltratada Que la anterior todavía Y los organismos Están más concienciados Empezando por la policía Y por supuesto Los organismos Los propios organismos Judiciales Están más formados Para tratar este tipo De temas Para tomárselos en serio Desde el principio Y lo que hace falta Todavía Es primero Pues seguir educando Seguir concienciando A las nuevas generaciones En que este tipo De comportamiento No es admisible Y Segundo A las mujeres Para en el caso De que se produzca Reaccionar Reaccionar Inmediatamente Porque estas cosas Solo pueden ir a peor Por mucho que el maltratador Diga que se va a corregir Que se va a enmendar Que no lo va a volver a hacer Que te quiere mucho Pues es que lo va a volver a hacer Y además Cada vez va a ser más mal Lo cual Hay que cortar Desde el principio El primer síntoma Hay que cortar Y para eso Pues tenemos que Concienciarnos también Nosotros como sociedad Las mujeres que lo sufren Y todas las personas Que están a su alrededor Para saber actuar rápidamente Queda camino por recorrer Sí Pero yo Es mucho lo que se ha hecho Hasta ahora Tengo confianza En que Bueno No sé si podremos llegar A acabar con la violencia Eso ya Me parece un poco Irreal Tener ese objetivo Pero sí que Creo que podemos reaccionar De forma muy rápida En el caso De que se produzca Y con una serie De posibilidades Que no existían Hace mucho Y es algo En este sentido Muy de agradecer Hay que conseguir más Pero también Tenemos que saber Aprovechar lo que ya Tenemos hasta ahora Sin duda La base de todo Es la educación Lo que pasa Que yo creo Que esa base Esos niños Esos adolescentes Ven demasiada Violencia gratuita O sea O sea Grabar Un acto De agresión Me parece Y difundirlo Por ejemplo Es Un error horrible Yo creo que Habría que Sobre todo Emplearse En esa educación El problema Que tenemos En esta época Es la difusión Porque esa violencia Ha existido siempre Yo me acuerdo Bueno Tengo ya 50 años Me acuerdo Cuando yo era pequeña Y vivía además En un pueblo No muy No muy Un pueblo grande Vamos Pero allí Era bastante La violencia Contra los animales La violencia Entre los niños El burlarse Del débil O sea Lo que llamamos El bullying Eso ha existido siempre Lo que pasa Es que ahora Primero Se puede difundir Se puede difundir Con redes Con lo cual El daño Que se causa A la víctima Es muchísimo Peor Y necesitamos Por otro lado Yo creo Porque bueno Yo también soy profesora Y creo que Desde los Centros educativos Están Concienciados La mayoría De ellos Están concienciados Y ponen medidas En todos los Se aprueban Hay medidas aprobadas Y lo que hace falta Por parte De las familias También Es que nosotros Educamos a nuestros hijos En que esas cosas No son admisibles En el trato Con los compañeros En el trato La violencia No es La salida Iniciar Una violencia Burlarse O Del que es más débil O del que está En una situación Desfavorable En un determinado momento Es algo que no Hay que hacer Que no Hay que tolerar Y que Debemos Debemos Además Aprender a denunciar Dentro de los Centros escolares Tanto los niños Como las familias Y sí Para intentar Portarlo Porque ya te digo Que por desgracia Esas situaciones Han existido siempre Pero ahora Con las redes La difusión Que se puede alcanzar Y el daño Que se puede hacer A esa persona Es mucho mayor Es mayor Francisca de Pedraza La buena esposa Hola a ella Un placer Leer esta historia Aunque Es dura Pero hay que Leerlo siempre Todo Por lo muy duro Que sea Y un gustazo Escucharte Es una historia dura Pero a mí Una de las cosas Que me gustan De esta historia Precisamente Es que El mensaje de esperanza Que transmite Que si Francisca En aquella época Lo pudo conseguir Pues hoy en día Es más fácil Y Estas historias Como tú dices Pues Son duras Pero hay que Conocerlas O por lo menos Tenemos que ser conscientes De que este tipo De cosas pasaron Que pasan Y que tenemos Que ponerlas en remedio Exacto Ese es el mensaje Pues muchas gracias Olaya Un placer Gracias a ti Rosa Encantada Lo mismo digo Un abrazo